Bebé, mi cama te extraña Es que tú tienes algo que no sé describir Pero la mente me daña Conozco tus malas mañas Yo fui el que te enseñe A mí no me engañas Yo tan pa' ti, tú desaparecida Conmigo no funcionan tus mentiras Si enterita te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 todavía tengo tu foto Sin pantina y brasier, toda la de mi ser Enterita te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 todavía tengo tu foto Sin pantina y brasier, toda la de mi ser Ella yo la conozco desde superior Y ese booty lo sacó jugando a voleibol Me miró y esos ojitos me hicieron el amor Me dijo que era argentina así que le metí un gol Si ella es mi entonera puedo ser su Messi Es que ese cuerpito a mí me pone crazy Era religioso y yo le dije a te casi Le suelto la tarjeta que lo sale de Macy Conmigo ella seguía, por eso es que el sequía Ese culo está grande sin hacer sentadillas Por mí saco una villa y se lo pongo en la orilla De una playa azul clarito por Aguadilla Y es que ese culo tuyo es especial Mami no encuentro como olvidarlo Pídeme la luna y el cielo completo yo voy a bajarlo A ti yo te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 todavía tengo tu foto Sin pantina y brasier, toda la de mi ser Enterita te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 todavía tengo tu foto Sin pantina y brasier, toda la de mi ser La presión, el chico y el corte Te quiero a ti na' más Porque las otras están de más Muchos que vienen y van Pero si tú estás, baby, no hay más na' Quédate aquí un poco más Por eso es que después te vas No me vengas a llamar cuando nadie a ti te lo haga igual Tú eres una mami, yeah Deciste el don no es necesario Yo sé que tú solo estás pa'l party Me imaginé tú por la vulgari, yeah De revista, yeah Tiene caliente la pista, yeah Sube la foto al insta, yeah Baby, cuando te despistamos Te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 todavía tengo tu foto Sin pantina y brasier, toda la de mi ser Enterita te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 todavía tengo tu foto Sin pantina y brasier, toda la de mi ser Estoy puesto pa' repetir Lo de tuyo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser tu chidio, tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un OnlyFran, la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le hagas cosas con mi boca Hace tiempo no la veo, hace tiempo No la veo y ella toca Ay Me extrañas mirando la foto De cuando chingamos Y ella es loca, esa es la boca No te encuentro ninguna aplicación No te encuentro ninguna aplicación No te encuentro conmigo Slot capacity cautiver No te encuentro ninguna aplicación No te encuentro ninguna aplicación No te encuentro ninguna aplicación Gracias.